de regreso, muy buenas tardes, qué gusto poder acompañarlos en este inicio de semana, esperando que estén arrancando de la mejor manera. Y bueno, yo le platico que las condiciones atmosféricas se han mostrado bastante estables en estas últimas 24 horas, reportándose ausencia de nubes en buena parte del territorio nacional, hacia el noroeste, norte, noreste, incluimos también la parte occidental de México, asociado a diferentes sistemas de alta presión que dominan. Mientras tanto, que hay un sistema de baja presión en el sur del Golfo de México que ha provocado nubosidad dispersa y áreas de inestabilidad en el sureste del país, así también como en la parte oriental, y al menos para las próximas 24 y 48 horas, estas precipitaciones también estarán latentes hacia el centro y sur de México. El resto se mantiene con condiciones relativamente estables, sin precipitaciones significativas. En cuanto a la Ciudad de México, este próximo martes esperamos una temperatura inicial de 14, una máxima que se estará colocando en los 26, medio nublado con chubasco y tormenta eléctrica de manera ocasional, panorama completamente diferente de la Ciudad de Monterrey, un tiempo muy caluroso y seco, fuera de temporada en esta época del año, valor máximo alcanzando los 33, con una mínima templada de 23 centígrados. En cuanto a la Perla Tapatía, 17,28, medio nublado, chubasco ocasional, esto en vigencia en un 50%, situación que continúa también para la próxima mitad de semana. Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando y Ciudad Victoria, la tendencia es el cielo parcialmente soleado, con temperaturas de inicio en los 22, 23 y máximas de 32 hasta 35 grados. Ambiente fuera de temporada, tiempo muy caluroso y también seco, más de lo mismo en Saltillo, 12,26 con nubosidad parcial, tiempo seco, pero al menos durante el periodo de la tarde, registrándose un ambiente templado de 26 grados. 17,31 para Chihuahua, parcialmente soleado en cuanto a Ciudad Juárez, completamente soleado con una temperatura inicial de 15 y una máxima de 32. Acuña, 19,34, al igual que en Piedras Negras y Monclova, mientras tanto que en Zacatecas, 10,25, Aguascalientes, 15,30, nubosidad parcial y oportunidad de precipitación para San Luis Potosí, valor mínimo de 15, máxima que se estará colocando en los 24 grados. 8,21 en Toluca, medio nublado con chubasco ocasional, hacemos mención del ambiente frío durante las primeras horas para que lo tomen cuenta. Mientras tanto que en Acapulco, Huatulco e Iztapas, cielo parcialmente soleado, sin precipitación significativa, valores de inicio en los 22, 25 y máximas cálidas de 30, 31 grados. En León, 17,30, nubosidad media, chubascos y tormentas eléctricas ocasionales, al igual que en Pachuca, mínima de 10 y máxima de 21. Poza Rica, 24,30, 17,24 en Jalapí, Veracruz, 26,29. Hay pronóstico de precipitación para este próximo martes, hay que considerarlo, 11,29 en Durango, parcialmente soleado y también nubosidad parcial en la comarca lagunera, con un valor mínimo de 18 y una máxima alcanzando los 33. Ambiente caluroso, estas altas temperaturas que también continúan para los mochis también en Ciudad Obregón y Culiacán, valores de inicio entre los 23, 24 y máximas que estarán oscilando desde los 34 hasta los 39 centígrados. Mexicali, 21,40, cielo completamente soleado, Hermosillo, 25,36. Nubosidad parcial, en cambio, en Tijuana, cielo completamente soleado, valor mínimo de 18 y máxima de 33 centígrados. Mérida, área de precipitación, al igual que en Campeche, valores mínimos en los veximas de 32. Mientras tanto, que en Cancún, descartamos la lluvia con nubosidad parcial, valor mínimo de 26 y máxima de 31 centígrados. Les recuerdo que estamos en la fase lunar de cuarto menguante, pero que cambiamos a luna nueva el próximo viernes, 16 de octubre, a las 14 horas con 31 minutos. Es el reporte meteorológico, le tenemos más información, pero quédese con nosotros. Yo los espero aproximadamente en una hora.